Vino un sujeto con cara de garca y me ofreció unas historietas Yo le dije no gracias, ya tengo muchas ¿Me llamaba jefe? Vamos Jeremiah, deja de cascarte la nutria y dime el precio de estas historietas Esta de los X-Men es una copia barata No pienso pagar más de... dos dólares Concuerdo con usted jefe, esta no vale más que eso Si te fijas en los detalles, puedes observar que quien la pintó Al momento de hacerlo tenía las manos atadas Esto es fácil de deducir por el siguiente motivo Cualquiera sin los conocimientos necesarios podría pintarla de esta manera En cambio esta otra fue pintada por un experto Dejando de lado los detalles como que tiene los bordes maltrechos Esta es una original Fíjate en la expresión de Thor No cualquier dibujante logra plasmar en papel esa expresión Lo cual no quita que las condiciones deplorables en las que se encuentra su revista le quiten valor No estoy al todo de acuerdo con lo que dice su empleado No hay trato, váyase al demonio viejo Para mí estas historietas valen más Esta de los Avengers tiene dibujos que son ediciones inéditas Ya ni lo estoy escuchando ¿Tú qué dices, Jelemaira? A mí no me mira, ahora es asunto suyo Gracias por nada, Jelemaira Ahora que me saludas y te veo todo el día Adiós, Inútil Me alegra haber ayudado De verdad creo que mi rol fue fundamental en este trato 5800... Ni loco le pagaré ese precio Escúchame, pelado Esta de los X-Men es muy valiosa para mí Y esta de los Avengers tiene el nombre de hojalata... Esta la encuentras en cualquier puesto de diario No, no, no A mí no me engañas Yo le pido... 4700 Aquí vamos de nuevo No le pagaré lo que me pide ¿Esto es una especie de broma? No, 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 no Yo le ofrezco... 3200 Quiero que observe bien la tapa La letra, la fuente... Última oferta Los colores Si no me da al menos 3500 Mira con mis historietas Puede irse al carajo con sus historietas No me interesan No me está quedando más remedio Que agarrar mis historietas y marcharme Escuche viejo Tome los 3200 Si no, no hay trato Quiero al menos 3300 Si no, no hay trato Les seré sincero Sus historietas son una mierda Le pido que observe nuevamente el título No, no Váyase de aquí Mírenlo bien que están escritas Ya no le quiero ver el rostro Usted no se da una idea de todo Lo que se puede hacer con 100 dólares hoy en día Me largo de aquí Sentí que el pelado estaba jugando conmigo Y que no tenía ningún interés en las historietas